Yo te di el oro, la plata Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Por tanto tiempo he esperado encontrar Alguien así Que se encajara en los planes que un día hice Para mí Tú y yo ¡Dicen! ¡Dicen! En estas fases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos testos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo Cambia el mundo Eso es amor Es lo que se respira esta noche La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Allá en el fondo también En la línea del tiempo El destino escribió Con letras doradas Tú y yo Tú y yo Por tanto tiempo he esperado encontrar Alguien así Que se encajara en los planes que un día hice Para mí Tú y yo Tú y yo Cambia todo Cambia todo Cambia el mundo Eso es Amor Es el amor Es amor Es amor El puro Amor De verdad Sin ningún tipo de no es esto Es el amor Es el amor Es el amor